El Noveno Censo Nacional de Población y el Quinto de Vivienda continúa avanzando con paso firme en el Departamento de Chontales, el cual está a cargo del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo y MIDE. Toda la información que ustedes, los pobladores, estén dando es para beneficio de futuros proyectos a la población, ya sea municipal y a nivel nacional. El Instituto Nacional de Información y Desarrollo nos brindó todas las identificaciones, andamos debidamente identificados todos para el motivo de que las familias nos conozcan quiénes somos los que andamos trabajando para este Censo Nacional de Población y Vivienda. La información es confidencial y para fines estadísticos, por lo que se les pide a las familias abrir sus casas a los empadronadores. Agradecerle a los compañeros de la Policía Nacional porque nos han estado dando acompañamiento, han estado al pendiente de los lugares donde hemos andado. Igual pues ahora usted también en los canales, ¿verdad? Que están aquí con nosotros dándonos acompañamiento. ¿Qué más? Pues a los compañeros políticos de barrio que nos han estado apoyando en cada uno de los momentos que hemos estado acá haciendo este proceso. Entonces para fines estadísticos nada más esta encuesta. Entonces de que nosotros pues le pedimos a la población de que no tengan miedo, nos abran las puertas, ¿verdad? Y nos contesten las preguntas, ¿verdad? Pues con la confianza, ¿verdad? Siempre y cuando vayan identificado pues el que llegue a su casa. El Censo aportará información de cómo viven los nicaragüenses socioeconómicamente, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Lucha contra la Pobreza. Y de esa información se podrán desarrollar más proyectos socioproductivos para el bienestar y progreso de las familias. Multinoticias, Yudeles López.